Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a presentar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a presentar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a presentar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Genial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es el día del niño y lo vamos a festejar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar Hoy es un día genial Genial Hoy es un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día genial, un día super especial Hoy es un día genial, un día super especial Juntos vamos a cantar, juntos vamos a jugar Una fiesta para disfrutar